Una semana fueron desalojados por orden de la gobernadora y del presidente 600 trabajadores de la fábrica PepsiCo, una multinacional que faltura millones de dólares de ganancias todos los años y fueron despedidos sin más con el argumento de que van a trasladar la fábrica a Mar del Plata. Es un método que se viene aplicando en todo el país a fábricas grandes, antes fue Clarín, los trabajadores de una fábrica de zapatillas muy grande que hay en Coronel Suárez son 2.000 y hay suspensiones rotativas. Es un método para flexibilizar las condiciones de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, y que con el aval del gobierno las patronales están desenvolviendo y con la pasividad cómplice de la burocracia sindical de todos los sindicatos. ¿Qué se sabe de los trabajadores? ¿En qué estado están? Mirá, la gran mayoría, hay alrededor de entre 100 y 200 trabajadores que quieren continuar trabajando. Macri salió a decir que muchos habían arreglado, pero lo que no dice es que la gran mayoría arregló bajo presión de la empresa. Lo que nosotros estamos denunciando es que las empresas lo que hacen es cerrar y una vez que los trabajadores están en la calle, esa es la forma de coaccionar para que tomen las indemnizaciones. Pero son muchos los trabajadores que vienen denunciando que arreglaron, pero por presión de la empresa y porque hacía meses que estaban sin cobrar y porque necesitan llevar alimento para sus familias, entonces que tuvieron que arreglar, digamos, por coacción. Y segundo, Macri dice que, y el conjunto de los periodistas y de los sindicatos hoy han dejado la más absoluta soledad a los trabajadores, culpando a la izquierda de que donde está la izquierda hay cierres, hay despidos. Nosotros decimos que no, en la Argentina en los últimos, desde diciembre de 2015 hasta ahora hubo más de 200.000 despidos y en la gran mayoría casi no había ni comisión interna ni delegados, es decir que muy difícilmente, digamos, es un argumento que tenga, digamos, razón para decir que los responsables son de la izquierda. Donde está la izquierda hay resistencia y hay lucha. Me parece que PepsiCo demuestra que se puede enfrentar los despidos, que se puede frenar el ajuste, pero que, bueno, los grandes sindicatos siguen mirando para otro lado y no enfrentan junto con los trabajadores los despidos. ¿Y este tipo de manifestaciones se van a replicar durante mucho tiempo? Esto va a seguir, esto es a nivel nacional, que se está haciendo por la recuperación de los compañeros de PepsiCo. Algo parecido, como decía Néstor, estamos viendo acá en Coronel Suárez y esto no queremos tampoco que llegue a Bahía Blanca. Las empresas lo primero que hacen cuando se presenta un sindicato nuevo de cual no es por ahí uno vigente, empieza a expulsar, empieza a amenazar que van a cerrar a las empresas, empieza a echar a los compañeros. Y bueno, acá estamos firmes para apoyar al compañero y pedir la recuperación urgente de todo ello.